Hoy os presento un sándwich para los auténticos cazadores de vampiros. A los vampiros del barrio. Un sándwich perfecto para ser consumido antes de ir a una discoteca. Olvidaros de soplar en los controles de alcoholemia. Os van a suplicar que vayáis a casa con las lunas subidas. Que lleva huevos, queso, ajo, tomate, rúcula y mayonesa. Tenemos que picar muy finito nuestros huevos. Rallamos nuestro quesito. Dos cucharadas de mayonesa. Generosas. Como si fuesen tres. Rallamos un ajito. Si tenéis planes para esta noche es mejor que compartáis el sándwich con vuestra pareja. Un culín de la pimienta negra. Un culín de piñones. Y ahora lo vamos a mezclar todo con muchísimo amor. Cortamos un tomate en rodajas muy finitas. Al tomatito le voy a cortar los bordes para darle la forma cuadrada. Vamos a usar dos rebanadas de pan de molde. Y ahora tenemos que untar muy bien nuestra mezcla de los huevos en nuestras rebanadas. En una parte yo voy a colocar nuestros tomatitos. Y en la otra rúcula. Y voy a cerrar nuestro sándwich. A ver a qué sabe esta maravilla. Y ahora vamos a ir a ver a qué sabe esta maravilla.